Reiniciamos hoy el programa Santo Tomé en Imágenes del Pasado con la producción y dirección de Cayo Alegre en el programa ACTVer que se transmite todas las semanas por Cablevisión Santo Tomé, Canal 5 y por la televisión pública Canal 10, Santo Tomé. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y en el recuerdo de muchísima gente de Santo Tomé ya que vamos a hablar de la zona costera del río Uruguay lo que en un momento fue llamado las obras del Ministerio de Obras Públicas de la Nación que fueron hechas en el año 1922 hasta 1937 en que fueron inauguradas. Estamos en un lugar muy caro a los sentimientos de los santotomeños que fue el balneario La Islita en la costa del río Uruguay. La Islita ya los vio con manos juntas cuando el sol caía de punta sobre las piedras del río Retornamos con un tema muy interesante que muestra la zona costera de nuestro querido pueblo. Para ello hemos visitado a numerosas personas y recopilado datos y fotos de una hermosa época que vive en el recuerdo de muchos compoblanos. En los comienzos de 1922 un grupo de vecinos apoyados por las autoridades comunales comenzaron una campaña para mejorar el puerto local porque aquel en su tiempo tenía mucho movimiento de lanchas por el intenso intercambio con San Borja en su parte comercial y en lo relativo a la industria maderera que llegó a ser el segundo puerto en este aspecto con la instalación de grandes aserraderos desde 1906. Actas municipales de aquel entonces nos hacen saber que la comuna ofrece por intermedio de la provincia una franja costera de 50 metros más algunos terrenos particulares y otros comunales para que se construyan una esplanada, una dárcena y la extensión de las vías del ferrocarril del este argentino hasta la zona portuaria. Esta línea había llegado en 1912 hasta la calle Salta, hoy Brasil. Estas actas fueron firmadas por el presidente de la Comisión Municipal don Justo Higoa y el secretario don Abelardo Escalada. En noviembre de 1925 la comuna autoriza por nota a la Nación a ocupar temporariamente la Plaza General Mitre como depósito de materiales ferroviarios. Otra nota de la Nación que lleva la firma del presidente Marcelo Torcuato de Alvear donde se aceptan las donaciones de terrenos y se designa al ingeniero Emilio Loreiro jefe de la división Río Uruguay para aceptar y hacerse cargo de la oferta. Todo el emprendimiento quedará bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El control lo realizará la dirección de puertos y vías navegables del río Uruguay con oficinas en Concepción del Uruguay. Como primera medida se mojona el área portuaria comprendida entre Puerto Marredo al final de la calle Alvear hoy San Martín y el puerto Irrito unos 500 metros aguas arriba del puesto vanguardia. Para rellenar este terreno que en su mayoría era desparejo y anegadizo se utilizó piedra basáltica que se extraía de una cantera en puntas de piedras cercanas a la desembocadora del Itacuá. Allí se dinamitaba y se acarreaba en chatones y barcazas. El canto rodado se recogía del lecho del río así se fue formando un canal costero que mejoró la navegación de las embarcaciones. Cuando el río baja se puede observar los bancos de piedra que quedaron separados de la costa. La tierra que se extraía con vagonetas desde la zona de la construcción de la dársena se transportaba con carros hasta las zonas bajas. Al terminar la dársena quedó formada la islita. Sobre la barranca de tierra firme se construyó un murallón de piedras negras para que paralelo a las vías del ferrocarril y sobre las barrancas de la islita que mira el río se construyeron paredones de hormigón que bajaban en pendiente hasta la costa en toda la extensión de la islita que tenía aproximadamente 300 metros. Otros trabajos en esta zona fueron unas vías que desde el tope final en Puerto Irrito iban hasta el barranco que está al final de la calle Blanco detrás del hotel de turismo por ella circulaba un guinche móvil y algunas zorras vagonetas el galpón grande y los baños públicos el puente que pasa sobre el arroyo del Sanjón del Teyuyaguá antes de desembocar en el río la bajada del puerto vanguardia y un guinche fijo que estaba 100 metros abajo de este puesto otro guinche que se hallaba en el paredón de piedras negras en la dársena casas de madera para oficinas portuarias despachantes de aduanas y depósitos de ferrocarril allí donde está hoy el club de pesca era el centro y el movimiento de la época también se hizo el paseo caracol dentro de la plaza Mitre hoy llamado calle bicentenario de la prefectura naval argentina y hace pocas semanas fue parquizado e iluminado a nuevo el monolito que señala la creciente grande del año 1923 cuando un 24 de junio el río uruguay llegó a los 15 metros con 36 centímetros y muy cerca de este una oficina y depósito del ministerio de obras donde trabajó en sus últimos tiempos don máximo clasen padre del flaco y yoli clasen este hombre cobraba el canon y llevaba el control de las embarcaciones que transportaban las cargas fue el último empleado del ministerio luego lo pasaron a la fraternidad ferroviaria todos estos trabajos se inauguraron un 12 de mayo de 1937 invitado por el intendente don Marcelo Maciel llegó a Santo Tomé el gobernador de la provincia don Juan Francisco Torren con una comitiva desde la estación lo trasladaron hasta el puerto en un vagón especial que recorrió ese ramal del ferrocarril del este hasta el puerto donde lo esperaban las autoridades locales para recordar a personas que trabajaron en este ministerio de obras públicas voy a nombrar a algunos que puedo recatar en mis charlas con personas que vivieron algún momento de aquel tiempo ya lejano el administrador general fue don justo pastor Álvarez un santo tomeño que había sido intendente en 1915 el francés Humberto Jeandet que llegó siendo empleado del ministerio en otros lugares del país y acá actuó como el encargado de obras terminada esta se quedó a vivir en el pueblo otros empleados fueron Mariano Matucheski Miguel Ríos Juan Madalón Virgilio Furquín Pedro y Pablo Silveira Antonio Cardoso Ladislao Dos Santos los hermanos Juan y Máximo Clasen y tantos otros obreros capataces carreros ferroviarios lancheros expertos en explosivos que se desempeñaron en este emprendimiento que no llegó a terminarse pues le faltó la segunda parte que era el muelle frente a vanguardia con las instalaciones correspondientes el puerto funcionó con gran movimiento hasta 1954 cuando el gobierno nacional prohibió la importación de maderas bajó la categoría de la aduana y trasladó el puerto maderero a Federación y Concordia Entre Ríos acá solo quedó el movimiento de lanchas de pasajeros a San Borja y algunas pequeñas jangadas que llegaban desde Misiones el balneario La Islita se fue deteriorando lentamente hasta que las grandes crecientes lo hicieron prácticamente desaparecer el hermoso paredón que lo caracterizaba en la década del 70 dejó de cumplir su finalidad su vida útil fue aproximadamente de 35 años hoy solo queda el recuerdo de una época que vivimos muchos santotomeños aquel paseo obligado a la sombra de los plátanos y paraísos con el tacuaral como fondo los picnic de estudiantes los asados de camaradería los encuentros amorosos las familias reunidas alrededor del mate o tereré las carreras de natación con el cruce del río desde San Marcos recuerdos de una bella época que hoy llegaron gracias a la magia de las viejas fotografías amarillentas que vinieron de la mano de este santo tomé en imágenes del pasado en esta fotografía de color sepia estamos observando las vagonetas con la cual transportaban la tierra desde los distintos lugares mientras estaban construyendo la dársena que después iba a dar forma a la islita en esta otra segunda fotografía tomada desde lo alto del cerro detrás del hotel del automóvil crua argentino podemos observar cuando recién estaban comenzando a construir la dársena de la islita al fondo se ve todavía que cuando no existía era una barranca totalmente sin árboles acá abajo a la derecha estaba la oficina y depósito del fue la última oficina y depósito del ministerio de obras y servicios públicos allá al fondo se ven algunos de los depósitos que estaban ya casi sobre lo que nosotros llamábamos puerto y rito que era esto que se ve al fondo acá era el llamado puerto y rito esta otra fotografía de forma espectacular porque fue sacada por una máquina especial de aquella época que hacía un barrido como si fuera una filmadora en la actualidad podemos observar a la parte del puerto desde donde estaban construyendo el depósito grande de obras del servicio de obras y acá está el baño que actualmente ocupa el camping municipal las vías estaban siendo recién colocadas las vías que venían desde la estación del ferrocarril acá podemos ver una casita de un particular que me comentaron que tenía un pequeño despacho de bebidas y de comestibles como si fuera un pequeño almacencito de hoy en día la vieja la vieja edificación del puesto vanguardia era mucho mayor de la que ahora tenemos y acá al final de la fotografía se pueden observar los edificios que yo le comentaba en un comienzo de levantados para oficinas de los despachantes de aduana para el ferrocarril y para la gente que trabajaba en el ministerio de obras desde lo que se llamaba en aquel entonces Puerto Marredo que era el final de la calle Alvear que hoy se llama calle San Martín desde allí comenzaban las obras del puerto en esta fotografía observamos a un grupo de obreros de aquel entonces cuando estaban construyendo lo que luego sería la islita esto es lo que yo le comentaba de la barranca que estaba siendo revocada o con una capa de hormigón que llegaba desde lo alto hasta la playa esto después fue destruyéndose lentamente aquí en esta fotografía tomada desde lo que era Puerto Irrito o que después también se llamó Club de Pesca Viejo podemos observar a lo lejos que ya está el paredón de la islita ya está terminado allá a lo lejos y a la izquierda se ve la parte clara de lo que sería lo que es el río Uruguay actual esta es la parte actual que le llamamos la Tabatinga acá en la parte de arriba el paredón de la islita ya en el año 65 aproximadamente 65 cuando ya le habían comenzado a invadir los árboles y los arbustos que lo fueron cubriendo casi en su totalidad y el agua se fue llevando los bloques de cemento esta fotografía nos muestra cómo eran los grandes trozos de madera que quedaban después de haber sido aserrados en los distintos aserraderos que estaban en la costa y que eran enganchados por este guinche móvil que cargaba las locomotoras que cargaban los vagones tirados por locomotoras a carbón de aquella época esta es la vía que iba desde la estación del ferrocarril y terminaba allá frente a la islita donde estaban otros guinches que cargaban la madera la plaza del puerto que también se llamó después General Mitre y ahora más tarde se llama Mantilla fue ocupada en una parte por la prefectura que fue construida en el año 1935 esta acá es el caracol esta fotografía nos muestra el paseo caracol cuando recién estaba terminado este coche que está acá al frente muy parecido a un forá pertenecía a don Juan Rosés esta otra fotografía grande donde se ven muchísimas personas es un acontecimiento histórico en Santo Tomé ya que en el año 1955 Cahuasca Maza y el Sombra Ramírez dos amigos habían obtenido la autorización de prefectura y de las autoridades locales para viajar hasta Buenos Aires en una canoa que se llamaba El Dorado para solicitar la apertura nueva o la nueva que se abra nuevamente el puerto maderero de Santo Tomé y otras tantas solicitudes que necesitábamos acá en la zona acá esto después en otra oportunidad vamos a hacer una parte especial porque hay mucho que contar de esta fotografía esta es nada más que para mostrarles cómo era el paredón de la islita cómo subía hacia la parte alta y tenía escaleras cada tanto cada tantos metros tenían escaleras que iban desde abajo hasta arriba acá se pueden ver bien clarito todo como estaba construido este paredón de nuestro viejo balneario La Islita un grupo de señoritas de Santo Tomé en uno de los tantos paseos que se hacían a este balneario La Islita están todas posando en un árbol que había crecido en forma horizontal están todas sobre el árbol y abajo son todas señoritas conocidas acá de Santo Tomé que están a este árbol le habían bautizado inclusive con un nombre lo llamaban Jorge Horacio el mismo grupo de señoritas sobre el borde de lo que era el paredón del balneario La Islita como fondo el río Uruguay y acá vemos otro sector de la otro sector de la zona costera donde se pueden observar a gente que está entre los miles de metros cúbicos de madera que se exportaban diariamente y detrás se puede ver uno de los tantos vagones de carga del ferrocarril del este argentino que llegaba hasta la zona portuaria otra fotografía muy linda tomada desde la parte alta del final de la calle Ángel Blanco donde se puede observar lo que yo les comentaba hoy al comienzo la vía que se habían construido desde el tope final que se encontraba acá cerca de Puerto Irrito y venía a terminar justo debajo de la barranca que está atrás del hotel de turismo este era uno de los grandes guinches que pertenecían al ministerio y que servía para cargar madera y para cargar otras cosas cosas que allí se utilizaban en esta parte de la zona portuaria todo esto pertenecía a lo que era la zona portuaria desde Puerto Marredo hasta acá eran aproximadamente 22 hectáreas de terreno que tenían a disposición de estas obras que se habían emprendido en Santo Tomé esta otra toma nos muestra la vía del ferrocarril en un tramo que va desde lo que es puesto vanguardia hacia el sur y a lo lejos se ven los techos de los aserraderos de aquella época que funcionaban en esa zona que eran el aserradero Itá y el aserradero Piñeral en estas otras fotografías podemos observar como era utilizado el caminito que iba paralelo al río que en algunas fechas patria se utilizaba como pista de carrera para jugar a la sortija y donde también se participaban en carrera de embolsado y otras cosas todo en la zona portuaria de Santo Tomé y esta última fotografía que vemos acá un grupo de vecinos del barrio del cerro en uno de los tantos paseos a la islita sentados en una de las escalinatas del paredón de la islita gracias a la magia de las viejas fotografías amarillentas que vinieron de la mano de este Santo Tomé en imágenes del pasado espero que les haya gustado este programa le esperamos en el programa ACTVR de Cayo Alegre la próxima semana en la que volvemos a mostrar algo de nuestras raíces gracias por vernos buenas noches gracias por vernos